Y les venía diciendo entonces que Emmanuel Macron está en este momento en La Haya, ¿no? Y ahí fue donde sucedió esta escena que tengo aquí atrás mío. Está el presidente de la República Francesa ofreciendo un discurso en esa ciudad de Países Bajos, de Holanda. Y aquí estas personas ponen este cartel, ¿no? President of Violence and Hypocrisy, el presidente de la violencia y la hipocresía. Ahora, se produce un momento un tanto tenso que interrumpe el discurso de Emmanuel Macron. Él estaba en ese momento hablando sobre el futuro, su visión del futuro de la Unión Europea. Y de repente, después de este momento, tuvo que empezar a defender la reforma de las pensiones. Mírenlo. Y de nuestros valores comunes. Hola. Creo que hemos perdido algo. ¿Dónde está la democracia franca? ¿Dónde lo hemos perdido? ¿Dónde lo hemos perdido? Puedo responder esta pregunta, si me dices algún tiempo. ¿Dónde está el presidente de la República Francesa de Francia? ¿Dónde está el presidente de la República Francesa de Francia? ¡Vamos aquí! ¡Aquista! 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 Hay lugares donde se puede tener violencia. Son exactamente lugares donde estos tipos de expresiones son abiertas. Y esto es por lo que creo que es muy importante tener debate social. No sé, y puedo responder todas las preguntas que tienen, sobre lo que estamos discutiendo en Francia, los derechos que estamos pasando, y cómo es una democracia. Y una democracia es exactamente un lugar donde se puede demostrar, como en su país, este tipo de intervenciones. Pero como en el mundo somos lugares donde la democracia no existe, no deberíamos comparar precisamente las dos situaciones. Y estamos pasando una reforma para la pensión. No estoy seguro que todos están completamente aware de eso, pero porque hoy esta reforma es bastante compleja, pero tenemos regímenes especiales para algunas categorías que no son justificados. Así que tenemos que parar con eso. Porque estamos indebtados y tenemos déficits actuales, largemente, más allá de nuestros déficits actuales en la Norte. Y no estoy seguro de que los pagadores en la Norte y aceptarán que financierán un modelo social en la Francia con los pagadores europeos. Y yo voy a pasar de 62 a 64. Cuando comparo, debería ser... Agrega conmigo. Porque en nuestro país es mucho más alto, y en otros países, en Europa, es mucho más alto que 64 años. Así que, por cierto, la competencia y las reformas, con esta noción, son absolutamente essenciales si queremos permanecer como un continente de producción y si queremos tener la capacidad de decidir para nosotros mismos, i.e. producir para nosotros mismos.